¡Hola amigos, amigas, jugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y hoy vamos a hablar de videojuegos exactamente en Mass Effect Legendary Edition. Os voy a comentar mis opiniones tras jugar con él unas 20 horas, prácticamente casi seguidas. No he dormido esta noche, eso quiere decir que me ha gustado, pero por otra parte no me ha gustado. Que lo voy a comentar en este vídeo, lo que más y lo que menos me gusta y si merece la pena su compra. ¿Ok? Si tenías alguna duda, alguna pregunta, al finalizar el vídeo, escribí en comentarios. Y muy importante, si os gusta el vídeo, dadle un like y dadle con mucho cariño. Y suscribiros al canal si os gustan las opiniones finferas, que aquí no hay ni maletines, no soy prensa. Y que a mí nadie me regala nada, todos los juegos los compro, con lo cual soy libre de expresar mis opiniones. Así que vamos allá. Mirad, vamos a empezar con por qué compré este juego. A ver, yo tengo el Equipo Serie X, que para eso me compré este juego. Y tengo el Game Pass Ultimate. Bueno, me descargué y me instalé el Mass Effect Andromeda. Y me gustó muchísimo, no tiene los fallos técnicos que tenía en su día cuando se lanzó, no tiene ningún bug. Es muy jugable, se puede jugar bien. Ese juego es una pena que no le deis una oportunidad, que eso hablaremos en el siguiente vídeo. Porque ese juego cuando salió, me acuerdo bien que lo probé y a la hora tuve que dejar de jugar porque salió roto. Como muchos juegos que están saliendo, y sobre todo últimamente, que es una pena que pase esto, que pagues un dineral y te vendan un juego que no está bien terminado. Pero el Mass Effect Andromeda, ya os digo yo, con todo corazón, que es una pasada de juego bien terminado. Es una lástima que no salió así en su día. Y lo han arreglado con parches. Bien, entonces como me gustó ese juego, dije, ¿sabes qué? Digo, voy a aprovechar, ya que dicen que han mejorado el Mass Effect Andromeda, y aquí tenemos tres partes. La primera, la segunda y la tercera parte. Y que lo que han mejorado es un poco la jugabilidad, y también un lavado de cara. No es un remake, es un lavado de cara. ¿Qué es un lavado de cara aquí? Lo que han dicho. Bueno, lo han mejorado lo que es la resolución a 4K y a 60 FPS. Y es verdad, el juego lo ves bien fluido, está bien. Aunque la animación es de los enemigos y de los participantes allí, pues bueno, pues ves que es primitivo, que no tiene la tecnología. Porque lo que han hecho es conservar el código fuente de anterior, y ya está. Entonces, si tiene un televisor 4K, lo vas a aprovechar, si no, es una tontería que te lo compres. Ya te avanzo por delante, la verdad. Entonces, como tengo un televisor 4K y otro de 8K, pues sí, he disfrutado. Te das cuenta que sí, que hay una gran, bastante diferencia, mejora en ese aspecto. Pero, lo que son, repito, las animaciones, los disparos, los impactos, todos los efectos especiales, es de antes. Con lo cual, notas en todo momento que estás jugando un juego de antes, pero con la mejor resolución y mejor FPS a 60. Y, claro, eso, la fluidez. Entonces, ahí me di cuenta que no es mi juego. Porque a mí me gusta jugar un juego con unas buenas animaciones, con una jugabilidad de hoy en día, no de años atrás. Aunque han mejorado la jugabilidad, repito. Por ejemplo, no se puede comparar, pero el VR5 es un juego también de tercera persona, de disparos. Y no es un juego tan, digamos, JRPG como este. Pero, pero que entendáis, este juego juegas, y sobre todo ahora los parches que han actualizado, pues notas que es un juego actualmente, actual. ¿Vale? Pero este, notas y nota la sensación que estás jugando un juego de antes, ¿vale? Pero con mejor resolución. Bueno, entonces, no me terminó de gustarme. Y, claro, pagar 65 o 70 euros por un juego que solamente han hecho un lavado de cara, y que siga introduciendo unos DLCs, y que ha mejorado un poquito la jugabilidad, pues no. No veo que es un precio bastante elevado. Ya lo veréis, que en 2 o 3 meses este juego bajará a 40 euros seguro, rápido, rápido. Es más, aquí 10 días ya estará bien olvidado y nadie lo hablará de él. Esto pasa siempre. Entonces, es un juego que yo creo que está pensado para aquellos que son fans de la saga, que les gustó jugar la trilogía, pero quiere dar otra oportunidad con un lavado de cara, con una mejor resolución. Y ya está, el punto. El sonido. Yo he escuchado un vídeo de la prensa que diciendo que el sonido es espectacular. ¿Cómo uno puede decir que el sonido es espectacular, por Dios? Tenía que agarrar la cara de vergüenza. Es que es increíble que te vendan la moto, te quieren tomar, pero el sonido es estéreo, no es Dolby Atmos ni DTS, porque si fuera Dolby Atmos, primero lo pondría detrás aquí la carátula, y no lo pone, y no lo es. Yo he jugado con unos buenos auriculares de Xbox, y tengo la licencia Dolby Atmos, y DTS, y no me sirve de nada la licencia si el juego no está preparado para esas licencias. El juego tiene un sonido estéreo. Si dicen que está espectacular, entonces, ¿qué le puede decir de un Gear 5 o de otros juegos? No lo entiendo. De hoy en día. No, no. El sonido no es que sea malo, pero si comparas al sonido que sacan juegos hoy en día, no se puede comparar. ¿Vale? Entonces, el juego te ocupa 80 y pico de gigas, mucho, que es natural, porque tiene tres partes, la primera, segunda y tercera. Yo he jugado cada parte unas 5 o 7 horas cada una. Y no he dormido esta noche porque reconozco que el juego me gusta, pero no me acaba de atrapar, repito, porque notas en todo momento, con las animaciones, con el sonido, con los impactos de los disparos, todo, todo, notas que estás jugando un juego de antes. Y lo siento mucho, no. Ahora, este juego, tal como está, no tiene ningún fallo técnico, no lo encontré ningún fallo técnico, ni un bug. Que por esa parte, genial, con esa mejor resolución, pues este juego sale en su día, bueno, es que es para darle un excelente, pero hoy en día, no, no. Y pagar 65 o 70 euros por este juego, por un lavado de cara y un poquito mejor a los gráficos y la resolución y la jugabilidad, pues no, lo veo carísimo. Ya veréis que aquí en 2 o 3 meses bajará 40 euros y entonces, si me preguntáis 40 euros, ¿qué te parece? Pues sí, 30 o 40 euros se puede pagar, porque tiene 3 partes y son muchas horas que puedes jugar. Pero hoy en día, 65 o 70 euros, pagar por este juego, cuando hay juegos actuales muy buenos, similares a este juego, no igual, porque este juego es único, pues no. Entonces, para un fan, lo recomiendo totalmente, pero hay que ser muy fan. Ahora, si no eres muy fan de esta saga, pues no te lo recomiendo. Espérate unos meses, que pronto bajará el precio. Así que, yo desde aquí felicito a los creadores del juego, que han hecho un buen trabajo, reconozco que han mejorado la resolución, etc. Pero, no es un juego para todo el mundo, es un juego para, repito, para fans. Y nada más, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, voy a ser muy pesado, escribir en comentarios, porque mi finalidad es ayudaros si merece la compra o no, en este caso, de este videojuego. Y no olvidéis, por favor, de suscribiros al canal, y también, muy importante, dar un like, ya que lo hago con mucho cariño, que os quiero muchísimo. Hasta pronto, chao.